El río Amazonas, el río más caudaloso del mundo. En América del Sur se encuentra uno de los mayores íconos de la naturaleza en el mundo, el famoso río Amazonas. Este tiene un trayecto de oeste a este, desde las cumbres de la cordillera de los Andes en Perú hasta la costa atlántica del Brasil. En este video nos sumergiremos en las profundidades de la selva tropical, explorando la vida exuberante y los secretos ocultos que hacen de este río una maravilla única en el mundo. Datos geográficos e históricos interesantes. El Amazonas es el río más largo y caudaloso del mundo y contiene más agua que el río Nilo, río Yangtze y el Mississippi juntos, suponiendo cerca de una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. El río Amazonas es el río más largo del mundo, con unos 7.062 kilómetros de longitud aproximadamente, aunque la discusión sobre cuál es el río más largo del mundo sigue abierta en la actualidad, disputándose este título con el río Nilo de África. El ancho del río Amazonas mide entre 1.6 kilómetros a 10 kilómetros en su etapa baja, pero se expande durante la temporada de lluvia, llegando hasta 48 kilómetros de ancho a más. El descubrimiento del río Amazonas se realizó el 12 de febrero de 1542, por la expedición liderada por el español Francisco de Orellana, que partió con recursos humanos y animales desde Quito, Ecuador, debido a los deseos de localizar grandes bosques de canela, el dorado y, tal vez, un nuevo virreinato. Este río que atraviesa el Perú, Colombia y Brasil, tiene su origen en tierras peruanas, para ser más precisos en los Andes arequipeños, en el sur de Perú. Los primeros arroyos que terminan formando el Amazonas, nacen del deshielo del glacial Carguasante, ubicado en el Nevado Mismi, departamento de Arequipa, a 5.597 metros sobre el nivel del mar. Aunque existe aún un debate sobre cuál es la fuente más remota del río Amazonas hasta la actualidad. Estas aguas llegan a formar parte del río Apurímac, para luego pasar a llamarse Río N, posteriormente Río Tambo, y luego éste se unirá al río Urubamba, para formar el gran río Ucayali, uno de los ríos más largos de Perú. El río Ucayali deja atrás los Andes y se adentra en la selva baja de Perú, donde cerca de la ciudad de Nauta, el río Ucayali y el río Marañón se juntan. A partir de aquí el río que se forma pasará a llamarse Amazonas. El río Amazonas corre principalmente a través de Brasil y Perú, y es parte de la frontera entre Colombia y Perú. Tiene una serie de importantes afluentes que corren desde Colombia, Ecuador, Bolivia-Brasil y Perú. Estos incluyen los siguientes ríos, Putumayo, Caquetá, Pastaza, Tigre, Napo, Huayaga, el río Japura, el río Jurúa, el río Madeira, el río Negro, el río Purús y el río Xingu, entre muchos otros más. El Bajo Amazonas El Bajo Amazonas comienza donde las aguas de color oscuro del río Negro se encuentran con las del río Solimóes, nombre que se le da al tramo del río Amazonas comprendido entre la triple frontera Brasil-Colombia-Perú y la ciudad de Manaos. Estas aguas corren una al lado de otra sin mezclarse por varios kilómetros debido a las diferencias en la densidad, velocidad y temperatura. ¿Dónde desemboca el río Amazonas? El río entra al océano Atlántico en un amplio estuario de 240 kilómetros de ancho. La boca del sistema principal es de 80 kilómetros de ancho. Debido a sus vastas dimensiones, es a veces llamado el río Mar. La vasta cuenca amazónica, la llanura más grande de América Latina, tiene un área aproximada de 7 millones de kilómetros cuadrados y es casi dos veces más grande que la del río Congo, otro gran sistema de drenaje ecuatorial de nuestro planeta. Flora y fauna de la cuenca del Amazonas Toda la flora y fauna de la selva intertropical húmeda americana está presente en la Amazonía. La fauna es muy variada desde los insectos más pequeños hasta los grandes mamíferos como el jaguar, el puma, el tapir y varias especies de venados. Además de reptiles como tortugas, caimanes y serpientes, como la jergón la serpiente más letal del Amazonas. Y como no mencionar a la emblemática y gigantesca anaconda verde. Los animales acuáticos incluyen a los raros delfines rosados. También es muy importante mencionar a la gigantesca nutria de río. Otro animal muy representativo de los ríos de la Amazonía es el capibara, el cual es el roedor más grande del mundo, que llega a pesar hasta 80 kilos. Otros roedores comunes son la paca, el agutí, el puerco espín y las especies locales de ardillas, ratas y ratones. Entre los peces más importantes se encuentran el paiche, uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo, que llega a pesar hasta 250 kilos, además de varias especies de bagres gigantes. La pequeña piraña de voraces hábitos carnívoros también se encuentra en la cuenca del Amazonas. La vegetación de la Amazonía está constituida por bosques y selvas, donde se encuentran una cantidad increíble de árboles de todo tipo, como la itauba, el cari cari, tabijos, cedros, cuta barcina, almandrillo y otros. El 50% de las especies de madera son exóticas. Además, existen muchas especies de plantas medicinales que pueden curar muchos tipos de enfermedades. En algunas lagunas también existen variedades de vilaceas muy llamativas, como la Reina Victoria, que llega a medir hasta 2 metros de diámetro, y es la planta acuática más grande del mundo. Además, podemos encontrar flores silvestres, orquídeas de increíble belleza y variedad de colores. Muchas de ellas pueden ser encontradas a lo largo de toda la zona, desde los ríos hasta los montes. Otros datos interesantes El río Amazonas y la Amazonía en general es un lugar fascinante. Les comparto algunos datos súper interesantes que no hacen más que reforzar la grandeza de este gigante sudamericano. El río Amazonas descarga en el mar en su etapa de inundación, lo que equivale a cuatro veces el caudal del río Congo y más de diez veces la cantidad de agua transportada por el río Mississippi. El inmenso volumen de agua dulce que introduce en el mar diluye la salinidad del océano a más de 160 kilómetros de la costa. Es el río más caudaloso del mundo, con un promedio de 219.000 metros cúbicos por segundo y puede llegar a 300.000 metros cúbicos por segundo en época de lluvia. Tiene el afluente más largo del planeta, el río Purús, con 3.000 kilómetros de longitud y nace en Perú. Además, tiene al afluente más caudaloso del mundo, el río Madeira, que desemboca en el río Amazonas 31.200 metros cúbicos de agua por segundo. El río Amazonas posee la cuenca fluvial más grande de la Tierra, con 7 millones de kilómetros cuadrados, un tamaño casi similar a toda la superficie de Brasil. Dentro del río Amazonas en Brasil, se encuentra la isla de Marajó, con 47.573 kilómetros cuadrados, es la isla fluvial más grande del mundo rodeada por agua dulce. El río Amazonas representa a un quinto del caudal de todos los ríos del mundo. La cuenca hidrográfica del río Amazonas se encuentra en ocho países, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia-Guyana y Surinam. El río Amazonas es el medio principal de transporte de ciudades importantes como Iquitos en Perú, Leticia en Colombia, Manaos y Belén-Dopará en Brasil. Contaminación del río Amazonas La contaminación por plásticos es una amenaza creciente en el Amazonas. Los desechos plásticos, desde botellas hasta bolsas, afectan la calidad del agua y dañan la vida acuática. Las actividades industriales, agrícolas y mineras a lo largo del río contribuyen a la contaminación por sustancias químicas. Vertidos de pesticidas y desechos industriales pueden tener efectos negativos en la salud del agua y los organismos acuáticos. A lo largo de las décadas, se han registrado derrames de petróleo en el Amazonas debido a actividades petroleras. Estos derrames causan daños graves a los ecosistemas acuáticos y terrestres. El aumento de la población y la expansión de la infraestructura a lo largo del río aumentan la presión sobre este ecosistema, contribuyendo a la contaminación y la pérdida de hábitats naturales. Y por último, los cambios climáticos están afectando el equilibrio del ecosistema del río Amazonas. Variaciones en los patrones de lluvia, aumento de temperaturas y sequías en ciertas zonas, lamentablemente, están exacerbando la contaminación y la degradación de este gran río. Hemos llegado al final de este video, pero no te olvides que tenemos muchos otros videos similares. Te invito a verlos, y si quieres que hagamos algún otro video parecido, te invito a dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video.